PIN PIN Es un grillo muy trabajador, todo el día parece un motor, corre, corre y brinca sin cesar, y en la noche con su novia va a pasear a CIN PIN PIN ¿Quieres que te ayude? ¡Ay si! ¡Como no muchacho! ¡Ya! ¡Muchas gracias! Oye, ¿a dónde vas? Voy a felicitar a mi tío Oyo por su cumpleaños A propósito de cumpleaños, tenemos uno colectivo en el Círculo Obrero Dile a tu tío que venga Y ven tú también Gracias PIN PIN Hasta luego Tío Tío ¡Guayaba! ¡Sobrino! ¡Felicidades tío! Aquí te manda mamá Sí ¿A qué viene todo esto? Tío Oye, es tu cumpleaños Mira pa' eso Tío, es un adorno de yeso Muchacho Lárgate de aquí ¡Gracias! 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 Tío, tío, tío ¿Y ahora qué pasa? Tengo hambre Muchacho, si yo estoy igual Es que vi a Pimpín en la hortaliza Pimpín Hortaliza Así que bollejo vino a llevarse las frutas Con este melón tengo resuelta la comida de una semana Cómo pesa ¡Suscríbete! Esto es una emboscada Una piedra pintada de verde Gracias por sacar esta piedra del huerto ¡Ah! No entres otra vez Porque mis vecinos han venido a cuidar esto Sobrino, no te preocupes Esta noche resuelvo algo Bueno, sobrino Ahora sí ¿Eh? ¡Guayaba! El sobrino se me adelantó No veo ni grillo Ni hormigas Tampoco a mi sobrino ¡Guayaba! Aquí no han dejado nada ¡Guayaba! Capturaron a mi sobrino Voy a rescatar Tío, tío No te preocupes ¡Felicidades! ¡Felicidades, Hugo, llevo en tu vida! Pero va de gonzana de vida Muchos años de paz y armonía ¡Felicidades, felicidades, felizidades! ¡Ejo! Llegaste tarde a la fiesta, pero te tenemos un regalo. ¡Mira! ¡Guay, ay! Creo que David te ha metido hasta el ojo. Dios, seguíamos frutas y sale corriendo.